Plantas para regalar en el mes del amor y la amistad. Vamos en la planta número 5. Esta planta es un jade hembra en mini bonsai. Es una planta muy linda, además aquella persona que se le regale le dará muy buenas energías en su casa. Es muy fácil de cuidar, se puede tener en un centro de mesa, en el comedor, donde mantenga la mayor parte de la gente en diálogo y conecta con muy buenas energías.